¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Ah! ¡No, me puse al juego, están le dando recalco! ¡Nooo! ¡Muy bien el equipo como esta sharpSI하고 cereja. ¿Pueden ir massacondolo! Convertido 7-0, on lock, Santa María. Convertido 7-0. Convertido 8-0, on lock, Santa María. Acá, este está bueno Venga, allá voy Magnífico, Tito Vamos, que alguien mane la copa final Conversión 14.7 Sí, la metió, la metió Acá está el tío El bicho de Torres Bien, el Mati con Durán No pido el Barca No pido el Barca Fue cerdo, no con Aquí lo tengo Lo tengo grabado No se lo cobró, ¿no? Sí Oye, ¿cuántos lo fusieron en esa albedrón? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Estoy bien, no me ahorro nada ¿Por qué el Barca está jugando tan al centro? Pero Juan tiene que ponerse la punta, ese Juan, si es de los más rápido ¡Oh! ¡No te cuentes, Piera! ¡Qué grande! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Dale, tranquilo! ¡Dale, tranquilo! ¡Aguanta! ¡Dale, Piera! ¡Aguanta! ¡Buen vertido! ¡Vamos, vamos, vamos! La otra pelota Puta mi pelota se va a perder Puta el hueon de mierda Puta el hueon de mierda Puta el hueon de mierda No es frío ya Siéntate ahí Siéntate ahí conmigo ¡Perros! ¡Fue! ¿Cómo estás, Sol? Ahí lo sigo, Guatón Siga, lo bonito Última ¿Por qué? ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! Fui a apretar la copa Sí, pero me la soltó de nuevo el vea, pero ya sé cómo hacerlo ¿Cómo van? ¿Cómo van? Como 3-1, ¿no? 28-7 28-7 ¡Oh! ¡Ya paro! ¡Cartito! ¡Agui! 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 ¡No, no, no! ¿Está la mesa? ¿Está la escalera? ¡Agui, está el mixto! ¡Seite! 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 No gol ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Te escuelgo a Huino! ¡Vuelva Huino! ¡Corre gordo! ¡Corre gordo! ¡El Torres! ¡Pide la Lucho! ¡Ábrete! ¡Ábrete más Lucho! ¡Nueve! ¡Viva Huino! ¡Viva Huino! ¡Viva Huino! ¡Viva Huino! ¡Viva Huino! a los cordones ¡Baja! 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 ¡Torres! ¡Baja! 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 ¡Baja!zBaja ¡Baja! impulse Convertido 35-7 Unlock sobre Santa María Se pone... Dos minutos ¿Cómo hay que jugar? ¿Cómo hay que jugar? Es que... Es que... Es que... ¡Arriba, arriba! ¡No! 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 Pero... Pero él está abierto, ¿no? De patear... ¿Vale? ¿Vale? No puedes hacer un camino para ir a la visión de una... ...tada por la vida, a la vida... ...tada por la vida. O sea, ¿qué va a recibir esto? Oye, ahí está, el plan está acertando. Está acertando su libro. Y se patea al niño. Me va a ver la suya de los hermanos. Ya no va a ver la suya de los hermanos. Ahora... Ya está a punto. No está libre. Ya, pero tranquilo, ahora. ¡Corre Sol Torres! ¡Corre! ¡Corre Miguel! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venemos grabado eso! ¡Venemos grabado! Un slow mo Oye, viejita, ¿por qué no miras el partido? ¿Dónde te ves esa bullshit? Puta, la weá, mi pelota se va a perder, weón. También se saca la weá. ¡Media patada del Vargas! ¡Dale, Jelú! ¡Jelú! ¡Losifica! 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 con la figurita